Pues aunque se me tache de terca, insisto en que se debe poner una cerradura a la puerta de la calle. La policía está muy mal organizada. Se de muy buena cuenta que hay rivalidad entre el prefecto y el alcalde. Ya ha discutido bastante el punto, señora McLuar. Sí, bastante, pero no lo suficiente para que se me haga caso. Y sobre todo, esta noche. Por favor, señora McLuar. Déjala, mujer. Déjala seguramente correr con un nuevo chisme por el pueblo. Su ilustrísima. Me trata usted de chismosa. Oh, no, Dios me ligre, señora McLuar. El chisme lo hacen los demás. Usted solamente informa. Bueno, cuéntenos qué informe nos tiene hoy. Pues dicen que un gitano, un desarrapado, una especie de mendigo peligroso, se halla en el pueblo. Que se le vio llegar por el bulevar de Gacendi. Dicen que vagó por las calles hasta el atardecer. Espero que don Joaquín no lo vaya a recibir en su posada. Don Joaquín será un avaro, pero es un buen hombre. Dicen que ese hombre lleva un morral y tiene una facha terrible, monseñor. ¿De veras? Sí, monseñor, es como le digo. Esta noche va a suceder una desgracia en el pueblo. Todo el mundo lo dice. Y ahora con la policía tan mala. Vivir en un país montañoso como este y no tener por las noches faroles en las calles que no dan. Se sale y a lo mejor... Dios mío. Yo decía vuestra grandeza. Y la señorita decía también que... Yo no digo nada, señora Magloar. Lo que mi hermano haga estará bien hecho. Bueno, de todos modos, monseñor, si usted me lo permite. Voy a avisar a Paulino Boceboa que venga a poner los antiguos cerrajos a la puerta. Están allí. De cosa... es cosa de un minuto. Bueno, digo que hacen falta cerrojos, aunque no sea más que por esta noche, porque una puerta solamente se abre con levantar el pestillo. ¡Qué horror! Es una cosa terrible. Y luego, como monseñor tiene la costumbre de decir a todos, que entren. Y como a la medianoche, ¡hálgame el cielo! ¡Adelante! Soy presidiario. He estado en presidio de hace nueve años. Estoy libre desde hace cuatro días y me encamino al pueblo donde nací. Hoy he andado doce leguas a pie. En mi camino he buscado albergue. Me he metido en una perrera. Y el perro me ha mordido y me ha arrojado de allí como si no hubiera sido un ser humano. He entrado en una posada, de la cual me despidieron diciéndome, ¡lárgate, perro! He ido a otra posada y me han dicho lo mismo. Y lo mismo en una y en otra. He ido al campo para dormir al raso, pero ni aún eso me fue posible. He creído que iba a llover y que no había un buen Dios que impidiera tal lluvia. Iba echarme allí en la plaza, sobre una piedra. Cuando una buena mujer me ha señalado esta casa y me dijo llame allí. Y he llamado. ¿Qué casa es esta? ¿Una posada? Tengo dinero. 115 francos, con nueve sueldos, que he ganado en 19 años de estar preso. ¿Se dan cuenta en 19 años? Margari, ¿qué importa si tengo dinero? Estoy muy cansado y tengo hambre. Señora Manuela, ponga otro cubierto más. Pero, no me ha comprendido bien. No he explicado claramente. Soy un presidial, un forzado. Vengo de presidio. Vea usted mi pasaporte. Es amarillo. Y sirve para que me echen de todas partes. ¿Quiere usted leerlo? Yo no leeré. Yo sé leeré. He aprendido en presidio. Allá hay una escuela para quien quiera aprender a leer. Vea lo que han puesto en mi pasaporte. Juan Valllana. Presidiario cumplido. Natural de... Eso no viene al caso. Ha estado 19 años en presidio. Cinco por robo con fractura. Catorce por haber intentado evadirse. Cuatro veces. Soy un hombre muy peligroso. Soy un hombre muy peligroso. ¿Qué lo ve? Todo el mundo me rechaza. ¿Quieren ustedes recibirme? ¿Quieren darme ya laicena? Hay aquí una cuadra. Señora Magloar, ponga usted sábanas limpias en la cama de la alcoba. Bien. Siéntese, siéntese usted. Ahora. Siéntese y descanse un poco. Dentro de un momento cenaremos. Y mientras usted come, la señora Magloar hará su cama. Pero... Pero es... ¿De veras? ¿Cómo? ¿Se me recibe aquí? ¿No se me corre a mí a un presidiario? ¿Y no se me dice... Vete, perro, como estoy acostumbrado? Yo... Yo creía que aquí tampoco se me recibiría. Por eso he dicho lo que soy. Gracias a la buena mujer que me ha enseñado la casa... ...voy a cenar. Voy a dormir en una cama. Con sábanas, con colchones, como todo el mundo. Una cama. Una cama. Hace 19 años que no he dormido en una cama. Ustedes son... ...personas muy dignas. Y además... ...tengo dinero. Pagaré bien. Perdón usted, señor Posadero. ¿Cuál es su nombre? ¿Se lo pregunto? Porque usted es un hombre excelente. Es usted el Posadero, ¿verdad? Soy un sacerdote que vive aquí.